La proteína de hoy es costillas de cerdo. Yo quedé como que, oh, por Dios, no puede ser. Además, van a encontrar unos ingredientes secretos obligatorios con los cuales tendrán que hacer dos guarniciones para acompañar sus costillas. No esperaba costillas de cerdo porque siento que es algo de lo que se debe cocinar mucho. Vamos a terminar primero con la salsa y vamos luego con las fritas. Me veo que se me está cocinando muy rápido la costilla y no era la idea, no era lo que quería. Estoy dudosa con la remolacha. ¿Por qué? No, no es mi fuerte. ¿No es tu fuerte? No, pero voy a sacarlo adelante. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Esto es un ingrediente muy, muy, muy difícil. Yuca. ¿Por qué es difícil? Porque demora mucho en hacer. Si demora tanto en la estufa, imagínese ahora en una parrilla, demora horrible. Ya la puse. Y la mazorca sí sentí que... Faltó. Le faltó o como que también se te quemó mucho de un lado. Me gustan los sites, las guarniciones. Está original, puré de yuca. En el reto pasado, la hamburguesa fue una de mis favoritas. Así que no sé qué te pasó esta vez. Le faltó más amor, Cristina. Y esa persona que nos deja hoy es Indira. Ya yo tenía una idea, ya yo sabía que yo iba a salir, ¿no? La persona que no va a seguir en el concurso será Cristina. Fue un reto más y yo sé que tal vez más adelante voy a tener otras oportunidades. Así que la que va a pasar es este año. Y Mónica, lastimosamente te tenemos que despedir. Y sé que fallé. Sé que fallé ahí, pero bueno, esa es parte del concurso. Bueno, mi gente, llegamos a la semifinal de Barbie Queen. Solo quedan cinco chicas que hoy lo van a dar todo para ver cuál de ellas se alza con el título a la primera reina del barbecue. Cada vez estamos más cerca de la final. Bueno, de hecho, pudimos ver cómo eliminamos a una candidata muy fuerte, que fue Cristina. Será Cristina. Me quedé con las ganas de probar una costillita bien jugosa, bien tierna. Digan lo que digan, el verdadero ahorro está en el extra. Ven y comprébalo. Ahorro garantizado. Extra. Saca la cuenta y date cuenta. Pero estos tres retos que vienen ahora son retos técnicos, donde van a tener muy poco tiempo para demostrar sus destrezas. 409 Orange. El aliado en tu cocina te invita a ver y a disfrutar de todas las recetas del Barbie Queen. Así que solo rocía y limpia, eliminando el sucio y malos olores. El que no puede superarlo, pues irá a la casa. Pero creo que cualquiera de las cinco es capaz de ir a la final. Hoy los retos son una verdadera carrera de velocidad. Por primera vez en Barbie Queen, las chicas tendrán que enfrentarse a tres retos. Cada uno más exigente que el otro. Son tres retos rápidos. Cada uno de estos retos deberá ir acompañado por una bebida que estará servida utilizando los vasos de Novi. Copa de vino tinto, vino blanco y vaso cervecero deberán ser utilizados. Este año brinda con elegancia con Novi. Llévate cristalería coleccionable de calidad alemana desde 1.99. Llenando tu cartilla en Novi. Solo en Novi. Buenos días, chicas. Bienvenidas nuevamente. Ahora solo quedan cinco de ustedes. Ya la mitad de las chicas abandonaron la competencia. Bienvenidas, juezas. Antes de contarles a las chicas de qué trata el siguiente reto, Chef Elena, tengo una curiosidad. ¿Te ha resultado difícil despedirte de alguna de las participantes? Por supuesto que sí. Siempre es difícil despedir a participantes que son buenas, pero lastimosamente es una competencia y cuando se cometen errores hay que despedirlas. Corina, del reto anterior, ¿te sorprendió alguna de las chicas que no continúa en carrera? Sí, sin duda me sorprendió despedir chicas que pudieron haber continuado la competencia, se fueron muy temprano, pero no pasaron el reto. ¿Podrías mencionarnos alguna? Claro, Cristina, Mónica, mucho talento. Claro. Pero el reto de las costillitas no supieron... No aguantaron la candela. No lo lograron. Hoy, como en los retos anteriores, nos acompaña un juez invitado. En esta ocasión tenemos al reconocido Chef Enrique Hendrix. Soy el Chef Enrique Hendrix, propietario de Oinkhouse. Desde pequeño me gustaba mucho la cocina y decidí irme a estudiar en Texas, la Universidad de Cocina. Y, bueno, allá, además de la parte técnica en la universidad, también le metí mucho al flow del barbecue y me enamoré mucho de la comida sureña y todos esos sabores de allá. Si hay algo que a mí me gusta es, en un domingo, poner la parrilla, agarrar un buen pedazo de carne y poner la bajita en la leña ahí, cocinarla y, bueno, disfrutar ese tipo de comida. A la hora de calificar me voy a basar mucho en los sabores, la creatividad y, sobre todo, la esencia y el sabor de la barbacoa, del humito y de todo ese sabor tradicional del barbecue. Algo que la gente siempre tiene que tratar de hacer cuando va a una buena barbacoa, hey, péguensele al parrillero, aprendan algo y disfruten del ambiente, que al final el que está más pegado a la parrilla es el que mejor come. Bienvenido, Chef. ¿Algo que quisieras decirle a las chicas antes de iniciar este reto? Bueno, espero que tengan buena técnica, que tengan buena cocción en las carnes y, bueno, que manejen bien su carbón y su parrilla. En esta primera ronda, yo seré la encargada de darles las instrucciones. La primera ronda consiste en que tendrán que cocinar un trozo de atún. Tendrán 15 minutos para ejecutarlo y debe estar cocido a medio rojo. Podrán utilizar los ingredientes que tienen a disposición en las mesas. Recuerden, siempre deben dar la milla extra porque ya estamos en la recta final y ahora vamos a estar más exigentes los jueces. Mucha suerte. Bueno, chicas, recuerden que tienen 15 minutos para completar este reto. A los 15 minutos ya su atún debe estar en la madera y cuiden, por favor, la cocción. El reto arranca ya. Vamos a pecar el ajo, machacarlo para que le demos sabor a lo que es el atún y poder colocarlo y para que absorba un poco. Ya tengo el sartén caliente. Hay que empaparlo bien. Estoy viendo aquí, quiero apoyarlo un poquito para ver si le entran un poquito los sabores, como es en tan poco tiempo. Vamos a ponerle un croce sencillo de mostaza, ajo. Tengo ralladura de naranja. Estoy poniendo el atún en el sartén para que se vaya haciendo ahí a su término que pidieron los chefs. Me dedico a administrar mi negocio. Se llama El Patio de Viaporra, junto con mi esposo. A nosotros nos gusta hacer parrilla todos los fines de semana. Entonces, ¿por qué no volverlo a un negocio algo que nos gusta hacer? Y decidimos, entonces, ya comercializarlo. Yauri, aquí sería todo. Salonera, bartende. A veces metida en la cocina, a veces tras la parrilla. Me encantan las cargas y las coquillas de cerdo. Me encanta, me fascina. Una cualidad, estar consciente de que tiene que estar bajo el sol y aguantar mucha, mucha calor con la parrilla. Tener buen tazón y que ame hacer barbiquí. Para mí, el verano es un asador al lado de una piscina con amistades y pasar todo el fin de semana. Espero una competencia limpia, una competencia leal y que pueda crecer una buena amistad y así poder ir los fines de semana a hacer barbacoadas entre nosotras. Bueno, chicas, prepárense porque voy por ustedes. Lo tengo con jengibre, cebollita, naranja y hongo portobel. Ten cuidado con la cocina, nada más. Sí. ¿Has preparado este tipo de atún a la barbacoa anteriormente? He hecho salmón. Salmón a la barbacoa sí he hecho. Me queda muy bueno, la verdad. Nunca he hecho atún, es la primera vez que he dado. Son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Aquí, venga. Por acá, por acá, a ver. Cuéntame. ¿Qué estás preparando? Lo quiero hacer un poquito del estilo oriental, ya que siento que los sabores orientales en tan poco tiempo entran rápido. Claro. Le había hecho lo marine rapidito en algo básico, no le quise poner la salsa soya porque para mí amarga, pero se lo estoy diciendo ahora que está en el glaze. Ya está rojo, ahorita la última pasadita es que lo voy a quemar un poquito en la parrilla y lo voy a acompañar con una mayo cítrica de culantro y naranja. Ok, ¿pero esto lo van a servir frío? Lo voy a servir tibio. Ok. Chicas, últimos cinco minutos del reto. Recuerden que cuando acabe el atún debe estar sobre la tabla de madera. Tiene mostaza y tiene una mayo cítrica con soya, así que vamos a ver si si nos funciona, ¿no? Lo hice con un toco oriental. Fue lo primero que se me vino a la mente. Atún pensé en oriental, no sé, y de ahí como quien dice me conecté y es lo que tengo que tratar de ejecutar la metodología bien. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. ¡Gracias!